¡Ahora también! ¡La fuerza musical de Asimilador! ¡Amenza! ¡Sí! ¡De Cosa! ¡Viene que Cosa! ¡Ya está aquí! ¡Han llegado! ¡Aquí en un cuerpo muy raro! ¡Aquí en un cuerpo muy raro! ¡Aquí no deja la vida! ¡Aquí en un cuerpo muy raro! ¡A위! ¡Aquí en un cuerpo muy raro! ¡Qué brito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos de tropa marcona ¡Gracias! A s berrar Soy el sol al bajo, me pongo a bailar, bailar La sangre es el llamo, soy el disco que vendría La sangre es el sol, me pongo a bailar, bailar La sangre es el sol, me pongo a bailar La sangre es el sol, me pongo a bailar Ravocando el salto, puro, papayo, misurro guay Dejao, echa para alláo, todo lo malo echa para alláo Suelo, echa para alláo, todo lo malo echa para alláo Sube la mano pa' el río, dale un pa' ho Dale pa' un lado, dale a otro lado sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo, dale pa' bajo Pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo, dale pa' bajo Pa'l otro lado Pierdita para aquí, pierdita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela Bounce Vem, 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 vem. A velocidade 100. Mais uma vez. Llegué bailando, mami, no pares Acerca a mi puerta, dale Vamos a pegarlo, vamos a mi madre Lo guardo como una mano, lo guardo que no lo vi Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi Ella está con vecina, que no me importa si te traes Y no me importa si haces vino por ahí Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi No me importa si es pesada, yo la quiero brindar Ya no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi Oh, yo, yo, yo ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! la gana ah ah e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!